Hay un loco, poca diferencia existe, aparte también del bofón que solo cuenta chistes ¿Acaso te ofendiste? ¿Porque viste una marca, una marca te viste? Obviamente que marco tu sentencia, si dices que eres loco, quedas en evidencia Este tipo puede hablar de que tiene la esencia, pero me doy cuenta que tu online mucha musa ciencia ¿Ciencia por qué? Porque es a base de prueba y error, y así es como cada vez lo voy haciendo mejor ¿Sabes por qué es ciencia? Porque solo es un factor, y este es el factor X, y ante mí tú eres un reactor Mira, el éxito me llama, pero el ritmo pasa, porque me como el mundo porque es mi budín de pasas Si no lo entiendes, hablamos de ciencia, tecnología, pero esto es Taiwán, no me igualarás en otro día Aunque esas cosas no las vea él, en la calle también existe ciencia por nivel Porque hoy voy a romper tu pared celular, y un ladrón va a robar el celular en la pared Obviamente que existe ciencia en la calle, puto, si el dealer sabe dar vueltos y también se sabe el binomio de Newton Pero la mierda, ¿para qué existe esa huevada? Yo solo sé que sea una matemática de la yeka más simplificada Con causa de tus jurados creo que están pasando piola, porque hasta ahora a muerte le están diciéndola No te han escuchado y no me han escuchado, ¿acaso esta es una sinfonía de piola? Y yo también digo, ¿por qué este huevón no se muere? Que si esto fuera al fondo del sitio, yo digo, mierda, duerman a la tele ¡No! 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 Yo soy argentino, pero saben que yo si muero en mi ley Muero en tu ley, tú mueres en tu ley Bienvenido al emperio, pero aquí no hay rey El rey es el pueblo y por ende vamos a descartarte Porque la primera ley es que nunca dejes el arte Oye, primo, estás entrando en llanto Que el pueblo es el rey Que tu izquierdismo no se note tanto, huevón Este primo que se derrumbe Que tu novia que dice que Chama está cruzando por allá por tumbes Aunque esas cosas no las narro, se te estrecha Al final tú solo eso de mis sospechas Porque ese criterio tú me echas Yo de izquierda y tú estás fumando la ley con derecha La ley Estás fumando la ley, estás cagado, huevón Estás cagado, créeme que estás equivocado Es más, yo ya te gané y estás falteado Es más, tu vida da más falta que Maduro en un video boxeado ¡Tiempo! Un aplauso, mano, para esta batalla, causa Un aplauso para esta batalla, mano, ahí ¡No, concho, tomaron el acorde debo! ¡No subas ese video! La coca te va a dejar más piezo Decisión en 3, 2, 1 ¡Morte! Bueno